hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy es un vídeo distinto no voy a reaccionar a nada sino que directamente voy a charlar un poco sobre lo que pasó con dragon ball la cancelación en argentina directamente cartoon network decidió dejar de pasar los episodios dragon ball super debido a una denuncia en realidad que no fue tanto una denuncia creo que está mal explicado el tema en este caso hay una polémica hay una polémica muy grande el ministerio de las mujeres de la provincia de buenos aires planteó que en un capítulo dragon ball super se ejerció violencia sexual si estamos hablando del capítulo donde el maestro roji antes de ir al torneo este que involucra a todos los universos decide sacarse como a los que hicimos dragon ball sabemos que maestro roji es un personaje divinoso pajero con escenas muy polémicas que rondan el abuso antes del torneo este decide como quitarse este problema si lo llaman como esta debilidad que él tenía que creó todos lo que los que vemos y vimos dragon ball dragon ball z y dragon ball super sabíamos que lo que el maestro roji hacía está mal y no es nuestro ídolo el maestro roji al contrario el traído lo puede ser goku a los humo vegeta como se hace bueno bueno lo que plantean es que en este capítulo se ejerció violencia contra la mujer porque el maestro roji hay muchos titulares que nada que dicen cualquier gilada dicen que abuso de una menor en este caso vale pide ayuda a chancha chancha es uno de los personajes de dragon ball de toda la vida apareció a partir del capítulo 2 3 4 11 5 primeros capítulos aparece se mantiene durante todas las sagas con muy poca relevancia porque bueno su poder queda aplacado por el resto no sigue entrenando que esto que el otro y tenía a su cómplice a su compañero jugar jugar que es una especie de gato volador que también está desde los comienzos de dragon ball no sabemos qué edad tendrá pero qué sé yo si yo tenía 11 años cuando arrancó todo la movida era un bol no sé de los 30 años no se ponele no se sabe 40 no se sabe la edad que tiene pero si es una persona un bicho animalito ponerle adulto bueno que tienen la capacidad de transformarse porque fue el colegio de transformaciones a donde le enseñan a transformarse le piden a jugar que se transforme en una mujer no por sexy porque el maestro roji es como un pajero en la realidad como es un pajero lo encierran con el maestro se encierra con el maestro roji atado se encierra dentro de una casita con el maestro roji y el maestro roji bueno como que intenta sobrepasarse no se ve nada de todo eso y si se ve que jugarlo cada palos que en cualquier momento si él quería se podía estar destransformar lo que sea no es que obviamente no le gustaba la situación pero accedió a hacerlo acciones que se le obligó a hacerlo y en definitiva es una escena que se puede cortar se puede sacar como hicieron toda la vida con dragón pero a un vuelto a la vez estuvo censurado porque los animes y los dibujitos japoneses se caracterizan por tener escenas pelotudas como esta y bueno a lo que quiero llegar es que no entiendo el motivo por el cual cartoon ebur decidió cancelar la serie porque de hecho si vamos a lo que pasó en realidad por ejemplo flor de caras aclara donde mira mi sobrino el club de flor de caras mi sonido de ocho años ahora mira dragon ball in y lo entiende perfecto las acciones del maestro roji encienden sus alertas de un mundo adulto que puede ser una amenaza para él las cosas que hace no le gustan y su idol o no es el viejo pajero claro me entendés o sea todo el mundo sabe lo que hacemos rojo está mal me explico a ver si vamos a condenar cosas y vamos a empezar a cancelar cosas podemos empezar por ejemplo por no ser elegante con las cosas que dice donde o el retón o qué sé yo jay balvin vamos a empezar a cancelar a cancelar en serio porque la realidad es y saca los misógenos machistas están en la música no todo el tiempo sin imágenes con timi por ejemplo donde que alienta que tome tequila con cerveza en la canción esa que tiene miénteme que todo el mundo la canta yo la canto me gustó la disfruté pero está mi sobrino tendré de siete años diciendo mezclar tequila con cerveza de los sabés que te quedas de cerveza si ya está metiendo mentira no tenemos en tu vida y el chabón tiene en la cabeza metida tequila con cerveza por tiempo es una canción y las canciones son pegadistas se meten en el cerebro por el beat que generan se te meten en el cerebro y la repetí como lorito eso no se condena entonces digo que hipocresía no trago un bol que para mí sinceramente tengo 34 años miro dragon ball desde que tengo siete años jamás en mi vida se me ocurrió intentar abusar de una de una mujer jamás en mi vida se me ocurrió querer matar a alguien como entender o llegar a los niveles de violencia que por ahí llegaban en dragon ball z o en dragon ball cuando estaba la patrulla roja por él se quedaban a tiros jamás se me lo usó eso por la cabeza a lo que voy es digo me parece una terrible estupidez que se cáncele una serie o sea avaló lo que dice flora caras yo cuando abrí la escena no me gustó por vídeo dale que bardero que estamos en el siglo 21 loco o sea este tipo de escenas no tienen que existir pero bueno esta sabe que se pasa nada para chicos está mal que estaban siguiendo un buen completo sin censura mirarle por internet yo lo miro por internet por ejemplo no lo miro en cartoon network porque de hecho me miré a un gol super si bien es una serie que está muy criticada me gustó que el día me gustó obviamente prefiero grabar así me gustó mucho más grabamos que te sí es verdad pero que si yo no no veo no veo el tema de tener que cancelarlo me parece una estupidez me parece que sea en un país donde hay vídeos de políticos donde contando dólares y oriéndose lo donde hay un chabón que tiene una bolsa dentro de un convento donde hay pruebas registradas de tantas cosas y no se hace una nada me parece una estupidez una estupidez sinceramente que de repente se hable del tema dragon ball a mí me enseñó un montón de valores loco me enseñó a no rendirme nunca a luchar siempre por las cosas que quiero a proteger a mis amigos me enseñó un montón de cosas hermosas dragon ball y en ninguna de esas cosas hermosas me enseñó está el tema de de manos de manosear a alguien por ejemplo sé que está mal pero todo el mundo lo sabe y en definitiva también no le echemos la culpa a unos dibujitos animados si hay ausencia de un rol paternal de un rol maternal que se yo de un montón de cosas echar la culpa a dragon ball o o o o cancelarlo directamente está loco está la censura se censura y fue visto o se abre con una lupa para censurar escenas digo yo y ya está y en definitiva yo creo también habla de ningún personaje de dragon ball avala la conducta del maestro rogi desde ya y en esta oportunidad es como que el maestro rogi admite que está mal lo que él hace está bien no es la forma correcta si la escena es malísima es malísima pero también habla de que el maestro rogi no quiere ser más así no y digo qué sé yo o sea decir que está aquí está bien que está mal no es mi rol tampoco no porque cada uno tiene cada cada quien tiene su opinión para mí lo que lo que la conducta del maestro rogi es errónea está mal no tiene que ser así pero pero volvemos a lo mismo es un anime que te puede transmitir valores como no y los valores que transmite no son esos no son los de los de manosear a alguien nos faltan respeto lo de tener no 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 son esos los valores que transmiten a un bol para nada muy lejos ahora si cargur negu desea cancelarlo porque porque no le va bien en el rating porque dragon ball super no es lo que fuera a un bolseta bueno esa es otra cuestión pero me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes si quieren correcto que se haya cancelado dragon ball en realidad dragon ball super por esta cuestión sinceramente creo que no tiene que ver si está bueno hablar del tema porque porque hablar de los de estos tipos de temas es lo que nos hace crecer compartir nuestras opiniones nos hace crecer como sociedad nos hace entender un poco por dónde anda la cabeza de cada uno está bien eso eso lo aplaudo me encanta y de hecho creo que flor alcaraz bueno ella no no pidió que se cancele dragon ball bueno su idea era era debatir o sea desde el ministerio de mujeres pba dicen que la idea era poder debatir nunca cancelar que respondieron a demandas que recibieron y que la decisión fue del canal dice ella claro o sea no está cancelado dragon ball podría tranquilamente agarrarlo a la tv pública y para mí sería una decisión muy acertada porque creo que es un gran anime es la comunidad anime más grande del mundo dragon ball o sea que todo el mundo sea bobe master rogi por todo el lado porque no es ese mensaje que transmite dragon ball no es a lo que apunta no es a lo que apunta así que bueno nada amigas amigos la verdad igual sinceramente no quiere decir me chupa un huevo pero si me chupo un huevo yo lo miro por internet pero me parece demasiado demasiado estúpido me parece demasiado estúpido poner un foco de atención en un momento como el que se vive en el país sobre la bomba me parece una estupidez es como estamos desviando la atención para todos lados porque ahora todo el mundo hablando de dragon ball es lo que pasa es lo que está pasando o sea sea un más despierto yo lo miro por internet si quieren les paso el link y lo miran por internet chico me miro todas las películas me miro todas las series ahora arranqué de vuelta dragon ball desde cero soy un enfermo dragon ball me encantará un bol me hace reírme paso el tiempo que deseo a mis sobrinos de fans de dragon ball esta gorrita por ejemplo de manejado esta gorra la remera es mía pero la gorrita es de manejado tiene un goku blue ahí resarpado en la repisa de mis dos se lo regalé yo me encanta y que él tiene toda la colección que es un otro tío también fanático de dragon ball la regaló toda la colección de dragon ball para que sé yo díganme qué opinan ustedes sobre este tema puntualmente les parece una volvés les parece una estrategia de cartoon nebur para cerrarse de dragon ball encima porque no le estaba rindiendo qué opinan bueno nada hago este vídeo porque muchas personas me están preguntando cuál es mi opinión referente a lo que ha pasado con dragon ball y es esa me parece una pelotudez atómica y dragon ball no está cancelado solamente de cartoon nebur lo levantó amigas amigos muchas gracias por estar acá y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo qué le pasa qué le pasa qué le pasa